Música Bueno, las unidades de endoscopia se han constituido actualmente en un servicio central del hospital, como puede ser el servicio de radiodiagnóstico, por ejemplo, o el laboratorio de análisis. Son una unidad que da servicio, valga la redundancia, a todo el hospital, porque la endoscopia se ha constituido en una exploración de tipo diagnóstico, pero también terapéutico, de primer orden, ahora mismo en patología digestiva, que como sabemos es de la patología más frecuente que existe. Por tanto, de la mano del desarrollo técnico brutal que está teniendo la endoscopia y de la mejora en su habilidad, tanto diagnóstica como terapéutica, se ha constituido en un aspecto absolutamente central para manejar todas las enfermedades digestivas. Bueno, la renovación ha sido o está siendo o es absolutamente vertiginosa. El problema de la endoscopia, o la ventaja o la virtud, porque puede verse desde los dos puntos de vista, es que el desarrollo está siendo brutal. Cada día surgen nuevas técnicas. Hay técnicas que verdaderamente acaban en el dique seco, porque la ciencia es así, porque todo es tan rápido que verdaderamente no da tiempo a adquirir una evidencia cierta sobre muchos procedimientos. Necesitamos muchos estudios sobre vida real, que se llaman ahora, o sobre experiencia real en la clínica. Y entonces, pues, el desarrollo es vertiginoso. Pero ya en procedimientos establecidos, con los programas de cribado de cáncer colorectal, con toda la endoscopia del tercer espacio de resección de lesiones, la grandísima capítulo de la endoscopia biliopancreática, la ecoendoscopia, la enteroscopia, que cada vez se desarrolla más y con mejores resultados, el desarrollo está siendo vertiginoso. Están creciendo y las que no crecen tienen necesidad de crecer mucho más y de convertirse en un elemento central en un hospital de agudos en cualquier sitio del mundo. Entonces, yo creo que el desarrollo está siendo absolutamente vertiginoso, apasionante por un lado, pero por otro, también un desafío, un desafío en la gestión de ellas, de estas unidades, porque es material caro, un desafío en la gestión hospitalaria al máximo nivel, un desafío para los que gestionamos unidades en la relación con la administración, pues porque necesitamos mucho espacio y muchos más medios de los que hasta ahora tenemos. Bueno, este documento responde precisamente a cómo está evolucionando la endoscopia, al menos local. La endoscopia es un procedimiento médico que, como cualquier otro, lo puede, según la legislación española, hacer cualquier médico, pero nadie entendería que yo, que soy gastroenterólogo, que soy endoscopista, me dedicara a operar el corazón. Sin embargo, legalmente puedo hacerlo y si aprendo a hacerlo, puedo hacerlo legalmente, pero lo legal no siempre es lo deseable. Y en este sentido, la Sociedad Española de Patología Digestiva responde a una situación en la que hay distintos especialistas que quieren desarrollar, por muchos motivos, muchas veces no todos lícitos, quieren desarrollar atajos para aprender endoscopia o para enseñar la endoscopia. Entonces, lo que defiende la Sociedad Española de Patología Digestiva es que hay una vía, no solo legal, sino también científicamente y técnicamente aceptable, que es la vía de la formación MIR, perfectamente estructurada en España, con una experiencia de muchísimos años, en la que sabemos que podemos formar bien a nuestros residentes en endoscopia, en endoscopia básica, porque la avanzada es otro tema. Entonces, yo creo que ese documento de posicionamiento llama la atención al resto de sociedades científicas y a la sociedad de que la endoscopia debe hacerla quien sabe hacerla y quien tiene la capacidad de enseñarla y quien ha demostrado que lleva muchísimos años enseñándola, que son las unidades de formación en aparatos digestivos a través del programa MIR. Y realmente lo que defiende es algo que no tendría que ser defendido y es que lo que hemos alcanzado de bien y de excelencia en la formación, fundamentalmente que no se pierda y que, al revés, intentamos potenciarlo y hacerlo a través de esa formación y no a través de atajos, de cursos, de cursillos o de títulos que son de dudoso origen y que, además, no solo son inaceptables desde el punto de vista técnico o científico, sino también humanos. Es por nuestros pacientes por lo que tenemos que garantizar que la formación sea así, porque es la única, hasta ahora demostrada, formación que es adecuada en endoscopia y, por tanto, ahí la Sociedad Española de Patología Ejectiva está donde tiene que estar. ¡Gracias!